Bienvenidos al primer unboxing del canal Que obviamente es el primero Ya que ahorita con lo que estaba grabando antes Quiero decir con esta cosita, estos audífonos Con el micro que esta aca Donde sale mi bella voz Asi que me lo pongo Si no luego no se escucha Asi que bueno vamos a proceder Con el unboxing, me compre unos mejores Audiculares, no son Los caros del mundo, son La marca Philips Ya que los otros que vi que Tenian micrófono pues este Eran para Xbox One y No se, yo pensaba que era para PC Pero bueno vamos a proceder a abrir Que se abre de aca, lo compre en Chedra Vean 95 pesos Oh creo que si trae un pequeño micro o algo asi Si, trae un pequeño micro Y Acá estarian los audiculares Que estan comodos Si, oye y son Perfectos para mi porque se camuflan con el pelo Y asi ya no se ve tan grande Y creo que de este pequeño micro Doven se va escuchando el voz Si, tiene un micro Al parecer creo que si tiene un micro No se, no logro verlo Pero espero que por favor traiga Aunque sea un pequeño micro Y aca esta lo que seria ya Fuera del empaque Cable extra largo perfecto Para que cuando este jugando Y bueno así serian Estan, estan comodos Estan bien comodos Así que chicos Ya se que este Inboxing fue muy este Muy corto Porque no tengo mucho que decir de esto Pero proximalmente me estaria comprando Nuevos articulos para la computadora Para consolas y todo lo demás Y les traen mas Inboxings Pero esta vez mas largas Y un aviso Si no he podido subir videos Porque ahorita a la escuela Ya voy a salir Les voy a traer un pequeño video Ah, y aparte se obviamente Y se estiran como cualquier auricular Para poder acomodar Ah, es que ya vamos a salir Ya y de vacaciones Y bueno No nos van a dejar así que Nada, espero que les haya gustado Así que nos vemos Hasta la proxima Cuídense, adios ¡Suscríbete al canal!